Hola, muy buenas! Hoy os vengo con un nuevo vídeo, esta vez ya con un tema preparado y el tema de que quería hablar hoy era un poco, bueno ya les comenté en el vídeo de presentación que una de las cosas que me gusta hacer es hacerme mis propios trajes, mi propia ropa para los conciertos y las actuaciones que hago, entonces una de las cosas que les quería mostrar era un poquito de dónde saco inspiración, qué material tengo para inspirarme, he preparado un poquito algunas cosas, material que tengo, libros de fotos, photobooks, DVDs y cosas así, entonces voy a un poco explicar qué es lo que tengo, por qué y cómo lo utilizo. Hay muchas cosas que he comprado, que tengo, que ha sido porque soy fan de los grupos en concreto o porque lo he ido acumulando, lo he ido coleccionando desde que empecé a armar mi colección y hay otras cosas que sí que he ido muy concretamente a comprarlas justamente porque porque me iban a, sabía que me iban a servir como inspiración o porque me gustaba ver el detalle de lo que son los trajes o la ropa que llevan. Voy a empezar creo por lo que más, 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 más me ha ayudado o más, más me sirve y creo que sirve bastante de referencia, que son lo que son los libros que algunos, photobooks que algunos grupos sacan, que son referencias directamente, perdón, referencias, son photobooks directamente de trajes de, de un recopilatorio de los trajes que lleva. Bueno, en este caso, uno de los primeros que salió de, de los, de 48 fue el de KB48, que es este libro en el cual tiene un, todo, todo, todos los trajes hasta esa fecha que esto salió en 2017, si no mal recuerdo y tiene todos los trajes de, de ellas desde ese momento, desde que, desde que empezaron hasta el 2017. Todos los, los trajes de los singles, todos los trajes de los stages, de conciertos, de cuando salen en la televisión, ni montón, ni montón. Y lo bueno de, de esto a mí lo que me gusta es que puedes ver todas las variantes del mismo traje, eh, también, bueno, tiene obviamente mucho, mucho detalle de, 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 de los trajes, de cómo, de qué es lo que les inspiró, de por qué lo hicieron así, de por qué, si hay unos que tienen transformación porque, o porque se abren y luego es un traje diferente. Entonces, esta la verdad que, bueno, a mí es uno de los que de, de cuando lo anunciaron, fui corriendo a, a, a pedirlo porque me gustaba mucho la idea, siempre me han gustado mucho los trajes de AKB48 y la verdad es que este lo quería en mi colección. El, los diseños de, de AKB48 son de la compañía Oshare Company y, eh, al principio no se llamaba, bueno, no era una compañía, sino que era una sola persona con sus ayudantes y, pero bueno, hicieron, una compañía bien grande donde, que hacen todos los trajes de, de, de 48. Luego de este, eh, sacó, es que ahí también sacó su, su versión y la verdad es que obviamente, enseguida que, que, que supe que, que iban a sacarlo, eh, tardé un poco más en, en comprar este, este lo, lo conseguí en Japón y, y lo estuve buscando para, obviamente, porque tiene muchísimos trajes muy bonitos, tienen muchas cosas, eh, muy variados, sí que tiene un poco un aire diferente a AKB48, pero bueno, siguen siendo muy, muy similares. Algunos incluso son los mismos porque, como han hecho, eh, las mismas canciones, en algunos casos en conciertos, han utilizado los mismos trajes. Entonces, se re, algunos se repiten, pero tampoco mucho, son muy poquitos. Y, y en ese sentido, bueno, tiene el mismo formato que el de, que el de AKB48 y está muy bien. Y la verdad, bueno, yo ya veis que tengo, a veces, le pongo, le pongo posis y cosas así para, para buscar alguno, alguno que me gusta en concreto, y está muy bien. De hecho, también esto sirve si a alguien le gusta hacer cosplay de, de idols, también sirve bastante para ver, para tener referencias. Y, en algunos casos, como hacen zoom, o como se ve muy bien los detalles, o dicen el material, pues también puede servir para eso. Entonces, todos estos, estos dos libros, la verdad es que son, para mí, perfectos. Tanto como fan, como, como alguien que le gustan los trajes más de espectáculo y, y de baile. Está muy bien. Luego de, de la, en la misma línea de este, está este de Love Life, que, yo no soy, no sigo Love Life, básicamente, sí que seguía, cuando, bueno, ni cuando, ni cuando se llamaban así. Antes del anime, y me gustaban, pero luego de eso ya no seguí mucho. No me acaba de convencer, o no me acaba de, de gustar tampoco los de mi estilo. Pero, cuando sacaron, lo anunciaron a este libro, la verdad es que me pareció interesante, porque algunos trajes, yo los he visto en, en, bueno, en, en internet, en redes sociales, sí que los había visto, y me habían, me habían llamado la atención porque me gustaban. Y, y me gustó la idea de, también, de tener un libro de estos, para, para hacerlo como referencia, para ver detalles, para inspirarme. Y, en concreto, hay, hay uno que me gusta mucho, estos, este, todos estos, esta colección, digamos, me gusta bastante. Y, y se parecía mucho a uno que había diseñado, era más o menos del estilo, uno que he diseñado que aún no he hecho, y me gustaba la idea, también, de ver cómo, cómo habían conseguido hacer algunas cosas, y, y para usarlo como, como referencia, para ver todos los detalles, me pareció, me pareció interesante. De este tipo de libros, ahí, hay otros, otros hay dos que tienen. Bueno, no conozco muchas que, que lo tengan, pero, la verdad es que es una de esas cosas que siempre digo, deberían, todos los grupos del mundo, no solo japoneses, deberían tener, sacar un, un recuperatorio de esos trajes para conciertos, para, para promociones, porque, en general, son, siempre son, o muy originales, o muy bonitos, son muy únicos, entonces, yo creo que siempre, siempre, bueno, estaría, sería genial que todos los grupos del mundo de música, de, bueno, de teatro, seguro que, obviamente hay, eh, que yo que he visto, o de otras cosas, pero, me encantaría que todos los grupos del mundo, y los que me gustan, obviamente, también, sobre todo, que, que sacasen este tipo de recuperatorios. Porque, poder ver el detalle, poder ver, eh, por qué el diseñador lo hizo así, por qué, que, que, que quería con ese detalle, o que quería, que quería transmitir, o que quería que se viese, o que, que llamase la atención en un escenario, pues, la verdad es que, que está muy bien. Entonces, un poquito de la mano de eso, de, de hablar de, de cómo se ve un, un traje en un concierto. He ido comprando muchas veces, eh, photobooks de idols, eh, de conciertos. No solo los típicos photobooks más gravios, o más de libros de fotos, sino que también, muchos de, 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 de conciertos. Y, y tengo, tengo muchos, pero aquí he elegido más cuantos, como para mostrar a qué me refiero. Y son este tipo de libros, este en concreto no es, no solo de conciertos, pero tiene muchas fotos de, Morita Kachisato, de, de conciertos. Y está muy bien porque puedes ver, no solo fotos de conciertos, sino que también fotos de los trajes, un poquito más, eh, foto más, eh, de sesión de fotos, en donde puedes ver los colores, puedes ver bien las telas, bueno, tienen diferentes fotos de, de un mismo traje. Y la verdad es que me encanta. Este estilo también, como, como me gusta variar y tener referencias de, no solo de idos actuales, ni de, ni de idos solo de los 2000, sino también tener alguna referencia de, de otro tipo de estilos, pues, este, este lo compré hace poco, este año. Pero, bueno, me encanta y, a ver, bueno, ese es uno de los trajes que me gusta mucho. Pero bueno, hay muchísimos que me encantan de ella y, y son muy originales. y son muy bonitos, son, 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 y lo bueno de ese tipo de trajes, de ver, perdón, de, de tener referencias de, de, de fotos de conciertos, de, 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 de conciertos, es que puedes ver un poco mejor, eh, qué tipo de trajes funcionan en el escenario, como van a... que sean cómodos para bailar, que sean cómodos para moverse dentro del escenario que además a nivel de luces, de toda la iluminación que haya en el concierto se vean bien por ejemplo también tengo este de Pixis, que es un grupo Idol Seiyuu ellas son Seiyuu pero también tienen su grupo y hacen canciones tanto para anime como para promocionar el grupo entonces todo este tipo de fotos, de conciertos vienen muy bien por eso, para ver el detalle de los trajes, para ver fotos grandes de los trajes y por ejemplo también tengo otro de Beauty en el cual los trajes de Hello Project en esta época sobre todo son diferentes, son más originales esto si veis son bastante diferentes a los que quizás estamos acostumbrados ahora mismo a nivel de Idol, que son más tirando a mono y bueno mono, kawaii, bonito y los detalles quizás sí que pueden ser cargados pero es bastante diferente a como los trajes de Hello Project en general esto por ejemplo, ¿ves? son muy diferentes, son muy muy diferentes bueno en este grupo en concreto son bastante diferentes entonces también de Hello Project tengo algunos los trajes de Hello Project a mí siempre me han gustado mucho y suelen tener un estilo bastante diferente a lo que son las idols convencionales tanto en los 2000 como ahora en el 2010 y a partir de ahora de 2020 también siguen siendo bastante diferentes entonces un poco de la mano también de conciertos algo que siempre también utilizo mucho de referencia son todos los conciertos en general, bueno yo como colecciono muchos DVDs y Blu-ray de conciertos tengo de todos los grupos que me gustan y que han sacado pues tengo siempre mínimo, tengo uno o el que más me gusta o alguno en concreto porque quizás he ido o por lo que sea pero siempre intento tener uno y lo bueno de los conciertos es que caso por ejemplo pero sobre todo estos últimos años que han empezado a sacar todo en Blu-ray la mayoría de conciertos vienen con un librito en el cual además de tener fotos del mismo concierto como veis aquí tienen también fotos más promocionales digamos que son como donde puedes ver el traje entero uno de los trajes concreto o incluso todos y la verdad es que está muy bien por eso para poder ver y la mayoría de conciertos en DVD o Blu-ray o incluso los que vienen con un CD vienen con un librito con fotos del concierto y obviamente en caso de que no tengan los conciertos para mí siempre son también una referencia porque si encuentro un traje, si veo un traje que me gusta lo primero que hago es ponerlo en el ordenador y empezar a hacer capturas y guardarlos para tenerlo, para tener mi colección digamos de referencias entonces esto la mayoría de conciertos, eso fijaros tiene un librito enorme con fotos pero todos, 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 casi todos ahora los que sacan tienen su libro con imágenes de conciertos o fotos donde puedes ver muy bien el traje entonces esto si también es algo que bueno que yo utilizo mucho si quiero aspirarme, si tengo ganas de dibujar o diseñar algún traje nuevo me pongo conciertos o me pongo a mirar los libritos entonces bueno, un poco ya a nivel de idols conciertos es una de las cosas que más, más, más reviso pero también las idols suelen sacar fotos coleccionables en general tanto lo sacan en sus CDs como en un extra o también lo venden en revistas o normalmente la gente lo suele conseguir de segunda mano digamos en tiendas que hay allí en Japón dedicadas sobre todo a idols y suelen tener muchas fotos en un mostrador o puestas para que tú puedas coger un taquito de fotos, buscar las que te gustan y suelen salir entre, no sé, quizás la más barata 10, 20, 30 céntimos hasta uno, lo normal es como mucho un euro, como mucho pero obviamente depende de si la chica o el grupo es muy conocido o la foto en sí es muy rara, puedes llegar a salir súper caro, ¿no? pero en general puedes conseguir muchas fotos bastante baratas entonces una de las cosas que yo hago es, normalmente no coleccionaba fotos pero me gusta coleccionar las que son de idols o que me gustan o que justamente llevan una, o ropa que me gusta en este caso es ropa normal pero, bueno me gustaban los trajes que tenía y si no, de esos de trajes en concreto que sé que me gustan y entonces voy coleccionando las fotos de los trajes y de las chicas en concreto que me gustan entonces voy usándolos también estos de referencia incluso algunos los he usado de referencia para hacer el cosplay pero también me gusta tenerlo para usarlo de inspiración en general son fáciles de conseguir, de grupos quizás menos conocidos cuesta más pero si son más o menos conocidos es bastante fácil encontrar tanto por internet como en una tienda en Japón en general son fáciles de conseguir tengo estos de chiqui por ejemplo y chiqui pared de aves y aquí tengo muchas de super girls muchas de estas son fotos promocionales de conciertos perdón, de conciertos, de singles que dependiendo, quizás te viene una foto en una tienda en otra tienda te viene otra y la gente lo que hace es comprarse quizás todas las copias o sea todas las versiones en todas las distintas tiendas para tener todas las fotos diferentes pero bueno yo lo consigo todas estas algunas sí que las he conseguido de algún CD que he comprado y me ha venido de extra pero la gran mayoría lo he conseguido comprando allí o aquí por internet he elegido las que me gustaban y ya está vale entonces esto es lo que a nivel de idols reales excepto el de love live que tengo y que utilizo como referencia pero es verdad que también lo que son idols de anime o de videojuegos también tengo algunas cositas en especial de idol master que básicamente casi es lo único que de idol 2D que se le dice que tengo así que además llevo muchísimos años siguiendo y escuchando la música del videojuego y que van sacando las sellos pero he ido comprando algunos libros algunos fotos más que photobooks se llama artbooks o libros de ilustraciones muchos de estos salen para cada tour que hacen aniversario o concierto y no tienen tantísimas fotos de los trajes pero incluso ya con la portada me sirve dentro sí que tiene algunas fotos de esas mismas en individual o porque el resto ya es de las sellos pero ya me sirve bastante también para ver la referencia de idol master tengo alguno más bueno tengo varios más de este estilo y alguno más este que es el primero que compre de idol master que son las ilustraciones de todas las portadas de los CDs y tiene varias cosas algunas son ilustraciones con ropa normal digamos pero tienen también ilustraciones de los trajes entonces sí que también todas estas me sirven para referencia y para ver los detalles luego también de love life básicamente no tengo mucho y esto es casi lo único que tengo lo compré un poquito antes de que saliese el anime y claro y tener los trajes de aquí de referencia también me viene bien y de anime realmente no tengo mucho más sé que hay muchas idols de anime pero a mí no me acaban de... no sigo tanto y como he comentado antes me gusta mucho tener referencias reales porque al final los dibujos... los trajes pueden ser muy bonitos pero al final no son de verdad y a lo mejor no funcionan realmente en un escenario ya sea porque o las formas que tiene el dibujo son imposibles o casi imposibles o porque realmente bailar con eso no es cómodo o porque a nivel de colores no pega o no queda bien en un escenario con luces o sin luces o al aire libre o no al aire libre dependiendo de cuando vaya a utilizar ese traje entonces por eso prefiero tener como referencia al final hay dos reales que al fin y al cabo también son las que más me gustan a mí y son las que sigo y sirve muchísimo más a mí me sirve más el tener una referencia real tanto para inspirarme como para basarme porque obviamente yo no he estudiado nada de diseño ni de costura y no sé tampoco tanto entonces me sirve para guiarme un poco entonces ya un poquito dejando de lado lo que tengo a nivel de idols de referencia pues para mí una de las cosas que siempre me inspiraron desde chiquita a nivel de lo que es ropa y no solo ropa obviamente casual o de vestir normal sino a nivel más fantasioso más de espectáculo quizás ha sido también el manga de anime y una de las cosas que más me llamó la atención o que más me gustó de pequeña fueron los diseños de clan son las mangas que crearon card captor sakura kobato magic night regress y bueno bueno su basa tienen muchísimos mangas que seguro que conocéis mangas de anime y desde pequeña a mí me gusta me han gustado muchísimo y los diseños que hacen obviamente a quien no le gusta no le gusta los diseños que los diseños que hace tomoyo para sakura entonces básicamente una de las cosas que a mí de pequeña siempre me ha inspirado en este sentido ha sido carcaptor sakura y por eso que yo tengo varios tengo varios árboles de de carcaptor sakura tanto de manga como del anime y ver los diseños que tiene ver los colores que utilizan y todo esto la verdad es que siempre me ha me ha aspirado y y quiero hacer uno siempre intentado un poco seguirlos un poco el estilo obviamente no 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 puedo hacer cosas iguales porque esto es como decía antes esto es fantasía digo no es real y hacer algo así tan tan grande muchas veces o con tanta cosa no sería cómodo para bailar pero bueno siempre siempre me ayuda y algunos trajes es verdad que sí que de sakura sobre todo cuando lleva pantalones cortos o ropa un poquito más de verano digamos pues sirve muchísimo más yo imagino que a mucha gente le debe gustar los diseños que hacen clam a nivel de ropa bueno imagino no sé que a mucha gente le gusta y yo creo que si te gusta un estilo concreto pues aplicarlo o usarlo de referencia o de inspiración pues puede venir muy bien los mangas más más viejos que tienen un poquito más ochentero ochentero noventero y también la ropa obviamente me gusta mucho sí que el estilo quizás no es no es el que seguiría tanto pero sí que hay cosas que que la verdad que me gusta entonces esto a nivel de cosas físicas es un poquito lo que tengo y lo que uso cada vez que necesito inspirarme o que quiero buscar referencia de algo o mirar bueno inspirarme en general pues es lo que utilizo y obviamente algo que siempre 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 estoy mirando todos los días en cualquier momento que tengo es instagram es algo que creo que todo el mundo utiliza ahora de referencia para lo que sea en general arte más que de referencia o inspiración y no sólo en instagram sino google buscar imágenes entonces una de las cosas que tengo y que utilizo mucho es buscar el hashtag idol isho que idol isho es outfits o trajes de idols con este hashtag puedes encontrarte de todo pero hay muchísimos diseñadores tanto profesionales que trabajan ello y que se dedican casi 100% a hacer trajes a idols lo utilizan mucho estos profesionales pero también lo utilizan mucho gente más amateur que quizás hacen diseños que a lo mejor lo hacen porque lo quieren publicar y ya está pero no lo hacen en verdad no crean el traje con este hashtag voy a ir encontrando muchos diseñadores que a lo mejor no conocía y la verdad que también está bien eso para ir siguiendo nueva gente sí que igualmente en instagram sigo a los diseñadores Oshare Company que son los de 48 sigo también a Kimura Yu que es la que le diseña los trajes a Wasta no todos pero les ha diseñado algunos sobre todo los que son más llamativos son de ella luego también otra de las diseñadoras de Wasta que es Marin Hirato también ha hecho de Denpa Gumi osea que vais a encontrar ahí muchísimos diseñadores que están poniendo sus creaciones o que ponen la foto directamente del grupo idol o que en algún casos pone fotos de los trajes e incluso al detalle en el caso de que fue Kimura Yu que puso fotos de todos los accesorios de uno de los trajes de Wasta puso también imágenes del patrón también pone los diseños iniciales sus dibujos y luego como quedaron al final llevados a la realidad y ya confeccionados entonces está muy 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 bien usar ese hashtag y buscar yo directamente sigo el hashtag porque hay muchísimas cosas cada día suben sí que a veces encuentras que alguien ha puesto un cosplay o algo que no tiene quizás tanto que ver pero está bien y también lo utilizamos mucha gente como yo o gente de occidente o gente japonesa también en japón normalmente son hay dos más undergrano que son quizás no son profesionales del todo aún que se hacen sus propios trajes o luego en occidente hay muchos que lo utilizamos y ponemos también nuestros diseños y está muy bien entonces ese hashtag básicamente es uno de los que más recomiendo y también utilizar eso para buscar en google porque si buscáis también vais a encontrar que hay gente hay diseñadores que quizás no tienen en instagram o que en instagram quizás no suben tantas cosas pero si buscáis por google podéis encontrar hay una diseñadora que me gusta mucho que se llama Junko y tiene su página web y allí pone todos los diseños que ha ido haciendo desde que empezó básicamente y tiene fotos de todos todos los trajes tiene además lo tiene clasificado por trajes que ha hecho idols por trajes que ha hecho quizás para competiciones de baile para espectáculo tiene una bueno tiene todo clasificado con todo con todos los trajes que ha ido haciendo en algunos casos solo pone fotos del traje pero en otros pone quizás del diseño inicial pone el proceso pone fotos cuando se está probando bueno un poquito de todo el proceso que ha hecho del traje también otro hashtag que sigo y que reviso de vez en cuando es bueno isho original isho hay varios hashtags que están bien pero bueno básicamente el que más se utiliza y que vais a contar un poquito más es el de el de isho y diría que más o menos eso es todo eh seguramente alguna quizás algo me he dejado pero más o menos esto es todo lo que yo utilizo para referencia así que por eso espero bueno que les haya servido un poquito lo que lo que les he contado de de que utilizo para inspirarme o que utilizo de referencia y si queréis comentarme vosotros también los que hagan cosas como yo eh como hacéis vosotros lo que usáis de referencia de referencia o de inspiración pues también me gustaría escucharlo o leerlo y si hay alguna cosa en concreto que queréis saber como como lo he conseguido donde lo he conseguido o el nombre el título lo que sea para que vosotros también lo podáis buscar pues también me dejáis un comentario o me lo escribís por privado y os ayudo a a buscarlo y nada espero que les haya gustado el vídeo y antes que me olvide eh he elegido esta camiseta de Paspo porque justamente se veían los distintos trajes de sus singles eh es el traje de su cuarto ay perdón el traje de la camiseta del cuarto aniversario de ellas entonces por eso tienen todos los trajes de los singles que sacaron hasta ese momento pero nada eso espero que les haya gustado el vídeo eh y si les ha gustado y quieren ver más eh suscríbanse a mi canal y darle al like a la manito y y nada espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y